24.000 glaciares, 15.000 lagos, 150.000 montañas. Chile, la tercera economía que más creció el año pasado en la OCDE, el país menos corrupto de América. Fueron algunos de los datos que sacó a relucir el ministro de Economía al presentar a Chile en la inauguración de Seatrade Latinoamérica, la mayor convención de cruceros del mundo realizada en Valparaíso. Un evento en el que el gobierno puso todo su empeño para recuperar un negocio que en 2010 experimentó una caída del 40%. La idea es incorporarse a una industria que crece a un ritmo del 5.5% a nivel mundial. Tener la feria más importante crucero del mundo realizándose en nuestro país, es sin duda un apoyo de la industria que finalmente decide promover los países y generar turismo. Hoy en día tenemos prácticamente el 1% del mercado de los turistas y nos gustaría tener el 2%. Por su parte, la subsecretaria de transportes, Gloria Hatt, recordó la rebaja de faros y balizas y la autorización para el funcionamiento de casinos en los cruceros. A su vez, el director nacional de turismo Daniel Pardo mostró la nueva estrategia de Cernatur, que permitió que el año pasado el sector creciera un 13% como el de mayor expansión en la región. Para el presidente de Seatrade, Chris Hyman, la presencia en Valparaíso es una apuesta de confianza hacia nuestro país de la industria mundial de cruceros. Creemos que hay un gran potencial para destinos en la costa occidental de Sudamérica. Sin embargo, para que Chile se integre a este negocio se requieren algunas rectificaciones. Así lo planteó el experto de Carnival Corporation, Yora Israel, quien señaló la necesidad de establecer reglas uniformes para los operadores extranjeros y revisar el tema del cabotaje. Yo creo que hay que poner cada cosa en su lugar. Nosotros como corporación le hemos sugerido al Ministerio de Economía también que lo va a proponer el cabotaje de ciertos puertos, pero con capacidad de crucero sobre 450 pasajeros, para no afectar la industria nacional. Efectivamente, si uno ve en términos de pasajeros, los grandes armadores nacionales como es Don Pedro Lecaro y el señor Cochifa en el sur, han hecho una gran labor, una gran empresa en el sur de Chile, en la zona austral del país. ¿Habría que protegerlos? Yo creo que sí, sí. O incentivarlos, darle el apoyo para que crezcan y sean ojalá una de las grandes cruceras en el mundo, tal como pasa con las compañías navieras de carga. Otra de las sugerencias de los expertos fue que por ser Chile un país muy largo, es necesario focalizar y acortar los cruceros, con una duración máxima de siete días. Era una necesidad que ya la habíamos entendido, la habíamos localizado. No tenemos que crear productos que nosotros nos sentimos que pueden ser muy hermosos, pero por ejemplo, si son muy largos, realmente no hay mercado para eso. Efectivamente, las vacaciones cada vez son más cortas, o se hacen más cortas, y las personas necesitan tener esparcimiento o tener ciertos productos de verdad de corto periodo, en este caso siete días, como lo que proponía uno de los expertos que nos habló hoy día. Y efectivamente esos siete días permiten, no solamente el siete días en el crucero, sino que permiten a lo mejor dos, tres o cuatro días antes y después del crucero en los destinos. Aquí no se trata de que nosotros tengamos un puerto maravilloso, todo fantástico, un terminal maravilloso, y no haya que visitar. La gente no viene a ver terminales, viene a ver un destino, y eso es lo que nosotros queremos. Estamos trabajando fuerte en enseñarle a la gente cómo recibir a los cruceros, qué deben de hacer detalles, como hasta no cobrarles más caro, porque la gente a veces tiende a pasarse de viva. Justamente promoviendo los atractivos de sus destinos, se dieron cita en Citray, Latinoamérica, representantes de distintos lugares de Chile y de otros países, quienes dieron a conocer sus ofertas, ansiosos por incrementar este lucrativo negocio que multiplica los ingresos y aumenta el empleo. Siempre que vemos un evento de cruceros, vemos una oportunidad de dar a conocer a Chile, en este caso, que estamos en Chile, y el medio turístico chileno, que somos también un destino de cruceros. En esta temporada tuvimos la recalada de 19 cruceros. Tenemos mucho que ofrecer a los turistas como comuna de Coquimbo, pero también como región de Coquimbo. Ellos están muy interesados, cierto, en lo que son los observatorios, en la ventana que tenemos nosotros hacia el universo en nuestra región, la región estrella. ¿Y por qué vino acompañado de piratas? El pirata es un símbolo de Coquimbo, es una característica propia de nuestro puerto y es algo que le gusta mucho a nuestros turistas también. En Arica tuvimos esta temporada 9 recaladas, llegamos a un poco más de 8.000 pasajeros, aumentamos un 17% las recaladas de cruceros comparadas a las del año pasado y seguimos aumentando. La cultura es chinchorro. La restauración de las iglesias patrimoniales permite efectivamente poder seducir al mundo en torno a las potencialidades y riqueza turística, arqueológica y patrimonial que ofrece la región de Arica, Parinacote. ¿En cuanto a este patrimonio mundial, cómo son las momias chinchorros? Bueno, las momias chinchorros obviamente representan uno de los incentivos que nosotros traemos para que efectivamente podamos seducir a la industria del turismo y en general al turismo mundial. Muy contento porque tenemos grandes desafíos. Terminamos recientemente una temporada que estaba sobre los 70.000 pasajeros, con una cantidad sobre las 18.000 tripulaciones, lo que hace que hemos casi traspasado a los 90.000 turistas que vienen para el mar. Y por lo tanto, viene nuevamente este complemento de ofrecerles los mejores panoramas en nuestra región, así como tenemos, por ejemplo, la Ruta del Vino con Valparaíso, Casa Blanca Valle. Tenemos la ciudad turística al lado de lo que es la ciudad patrimonio de la humanidad y tenemos nuestra quinta región interior. Por lo tanto, estamos haciendo un gran esfuerzo por ofrecer esos mejores panoramas.